Te Quiero De Tanto Buscarte Nunca Antes Pensé Que Pasara Que Lo Nuestro De Pronto Terminar Las Llamadas No Sirven De Nada No Quieres Saber Más Nada De Mi Te Tendré Como Antes Cuando Me Dejes No Me Dejes Y Estaré Sin Sin Más Que Antes Pendiente De Ti De Tus Cosas Ahora Que Sabes Muy Bien Que No Estoy Dispuesto A Perderte Dispuesto A Perderte No 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 Hace Una Semana Que Hablamos No Me Di Por Vencido Esta Ves Y Busque Otra Forma De Hablarte Nadie Más Que Tú Importa En Mi Solamente En Mi Solamente En Mi Te Tendré Como Antes Cuando Me Dejes Cuando Me Dejes No Me Dejes Y Estaré Sin Sin Más Que Antes Y Estaré Pendiente Pendiente De Ti Pendiente De Ti De Tus Cosas Ahora Que Sabes Muy Bien Que No Estoy Dispuesto A Perderte Dispuesto A Perderte Dispuesto A Perderte Dispuesto A Perderte No 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 Te Tendré Si Como Antes Cuando Me Dejes Cuando Me Dejes No Me Dejes Y Estaré Sin Sin Más Que Antes Pendiente De Ti De Tus Cosas Ahora Que Sabes Muy Bien Que No Estoy Dispuesto A Perderte Dispuesto A Perderte Gracias por ver el video.